Cuando te conocí, algo en mi sentir Cuando veo tu mirada, tu sonrisa me hacen feliz Y a tu lado quiero estar, abrazarte y decirte que eres hermosa Y que solo pienso en ti Quiero tenerte entre mis brazos y entregarte mi amor Quiero ser parte de ti, quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte entre mis brazos y entregarte mi amor Quiero ser parte de ti, quiero que sepas que te amo Y siempre pienso en ti, quiero que seas feliz No puedo evitar mirarte y sonreír Y te quiero demostrar este amor que yo siento por ti Y cuidar tu corazón Quiero tenerte entre mis brazos y entregarte mi amor Quiero ser parte de ti, quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte entre mis brazos y entregarte mi amor Quiero ser parte de ti, quiero ser parte de ti, quiero que sepas que... Te amo Te amo Te amo Quiero tenerte entre mis brazos y entregarte mi amor Quiero ser parte de ti, quiero ser parte de ti, quiero que sepas que te amo